hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal soy the king of lcv y esto es final fantasy 16 y he hecho un poquito la misión cita esta secundaria de ir a por resina y como igualmente hay que ir a a nuestro a nuestra guardia nueva nos vamos nos vamos directamente vale y matamos dos pájaros de un tiro hemos subido he subido un nivelin también vale hay que entregarle creo que tengo que bajar por aquí a probar hasta que nos aprendamos la nueva ubicación con todos los recovecos los entresijos y pues tiene su cosilla pero bueno vamos a darle al chaval este bueno algún hombre ahora chaval ya tiene la barca suela y te va a poder mejorar y encontraste la acera en algún sentido de la palabra toma huele a mierda de chocobo pero creo que algo no le importará si con esto puede seguir navegando algo así se llama tu barca no sabía así se llamaba mi papá él también era un barquero antes de que llegara a la plaga es lo único que me queda de él y gracias a ti seguirá acompañándome muy bien muy bien ala misión cumplida anda mira una emblema emblema de poder mejorado incrementa el ataque en 12% nada mal hablando de eso hay cosillas muy chulas también vale pues fijaos que esta vez sí que ha sido útil hacerla esta misión por lo del emblema incrementa el ataque un 12% bueno bien y la mujer esta también vende cosas muy chulas la comerciante vende unos talismanes muy interesantes hay uno por ahí que sube ese nivel más fácilmente que no estaría mal echarle un ojo eh a ver por dónde anda la mujer esta vale ahí enfrente bueno vamos a ver si tenemos aquí a gas primero vamos a ver si puedo comprar alguno y en que te puedo ayudar te besan las monedas a ver si, 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 si a ver un momentito lo, aquí vale primero vamos a vender las cosas que tengamos por aquí mira de guarrerías ahí está pasta tutiplen y ahora ya haría por aquí cositas eh canalizador o sea hay algunos por aquí no he hecho un vistazo por aquí creo que están por aquí eh canalizador carga automática de disparo cargado y permite mantener el tiempo para que vale rellena un 3% la barra de límite de efrigir daño rellena un 3% la barra de límite de sufrir daño nada es que no esto es con la dinamito de tiempo de recarga de la onda térmica agotado dorado testamento incrementa la cantidad de guiles obtenidos en un 31% vale esto es para la pasta tampoco está mal eso es 5000 la fortuna y los cielos incrementa la cantidad de experiencia obtenido en un 15% este es no son caros los entre 6 hijos de la guerra incrementa la cantidad de puntos de habilidad obtenidos tras los combates contra enemigos comunes en un 20% o sea esto vamos a ir pillándolo porque esto me parece muy práctico me lo equipo y este también la cantidad de puntos de habilidad obtenidos mega no vas a encontrar un precio mejor eh vale pongo vale hay muchos muy chulos eh incrementa la cantidad de guiles obtenidos dentro de la inversión este también está bien para ir ganando pasta prácticamente me estarías robando me lo quedo todo vale claro que sí o no la verdad es que me da igual pues nada pues ya si eso vendrá otro día vale pues ya está nos lo hemos equipado lo hemos puesto así automáticamente creo vamos a echar un vistazo así rápido eh vale vale doblados de estamento incrementa la cantidad de equilibrio sostenidos en un 35% incrementa la cantidad de equilibrio sostenidos en un 35% incrementa la cantidad de equilibrio con garra ah no solamente he puesto este vale espera un momentito hay que echarlo entresijos de la guerra eh incrementa la cantidad de puntos de habilidad y este fortuna de la cantidad de experiencia este de la experiencia me parece bien y este es el de la la pasta y este entresijos de la la cantidad de puntos contra enemigos comunes pero bueno vale a lo poco veis estos son todos como libritos o algo así o algo así o pergaminos abiertos bueno así me quedo hurguemos hurguemos pues bueno hablamos con Gav y seguimos con la misión ah claro jeje como extrañaba esa sonrisa que averiguaste que no vas a saludar a tu viejo amigo Gav jeje si querías un beso y un abrazo ve a buscarte un burdel y ya siéntate idiota me desluzo me desluzo pues recuerdan lo rápido que el imperio invadió el dominio cuando destruimos la cabeza del dragón y lo molesta es que estaban las otras naciones por no haber pensado en hacerlo primero medio siglo de independencia arruinado por los caprichos de un tirano no dudaron al romper el tratado está claro que la tentación de poseer tierras fértiles y el cristal madre no la resiste ni su santidad la república por fin decidió tomar cartas en el asunto usando la liberación del dominio como excusa para declararle la guerra a Sanbrek ahora mismo están asediando el dominio a la espera de que los imperiales se mueran de hambre y se rindan ahora todos los ojos están puestos en el estrecho de ouza mientras las dos naciones se enfrentan las demás afilan sus dagas y se preparan para atacar al vencedor nunca nos verán venir hora de destruir los cristales madre muy bien dicho quedan cuatro cristales madre en tormenta y ceniza el aliento del dragón en iron home el colmillo del dragón en dalmequia la columna del dragón en walud y la cola del dragón en el dominio cristalino con el grueso del ejército republicano marchando hacia tu inside el colmillo del dragón quedará indefenso es justo lo que kuka espera que hagamos y si hay algo que hemos aprendido en estos cinco años es que le encantan las trampas hay un lugar sin embargo al que nadie espera que vayamos el aliento del dragón pero hay un montón de mar en medio y saben que yo me hundo como roca conozco a alguien en puerto isolda que nos podría ayudar y quién es mi tío byron rosefield de las siete casas el gran comerciante con propiedades en cientos de ciudades espera rosefield tú también eres un rosefield pero claro su apellido le permitió entrar en el círculo pero su visión le hizo ganar una fortuna así como una enorme flota de barcos el tren está decidido jajaja pero que estamos esperando jajaja 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 pues ahora nos vamos en barco la lista de misiones el tablón al anuncio y el rincón de mecenas muy bien nuevos lugares de interés de la guarida ahora puedes acceder a la lista de misiones rincón de mecenas perfecto muy bien que estamos esperando ciertamente vale pues dice que hay una nueva misión cerca por aquí se puede ir a ver ya que solamente es una que tampoco sé muy bien por donde se va supongo que habrá que salir a ver a ver a ver por donde madre cuantas cosas hay aquí ahora ah vale el rincón de mecenas el tablón de anuncios vale clave y tal vale a ver donde está ostras chaval vale parece que hay como creo que hay por una planta baja puede ser el fruto de su esfuerzo vaya tela pues no se si es bajando o subiendo vale es bajando parece por abajo me ha hecho un vistazo lo típico voy a a coger la misión activarla y para ver de que trata porque igual que he hecho con el del barco que necesitaba la resina pues nada hemos visto la historia de que quería que le pasaba y luego eso ya lo hice tranquilamente fuera de cámara sin problema ninguno a ver por donde cae eso amigo que no se si si voy bien vale esto parece que conecta lo mismo hay que ir por aquí vaya tela vale vale porque por aquí no puedo hacer mucho vale vale así me oriento vale esto no tiene no tiene más mandanga hay que utilizar el ascensor si o si bueno la orientación cuesta mucho ha buscado eso pero lo mismo es importante interesante también es como mola la espadita eh vale a ver organización vale voy a ir para esta parte supongo yo que será por ahí me imagino me merece la pena intentarlo me merece la pena esa escoba es como el cabello de gout vale hay una escalera eh bueno voy a seguir el rollo a ver a ver a ver que porras en estos sitios habrá cofres o algo nada esta es la enfermería puede ser pero bueno tampoco me voy a entretener a ver si exploramos el chiringuito vale el dormitorio bueno voy a aburrir por si hay algún cofre así de estos random ah no 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 hay nada es que claro estos sitios nuevos con tanta mandanga pues luego pasa lo que pasa que hay una subida eh vale aquí tiene pinta de que podemos bajar un tablón aquí una tonta examinamos problemas de matemáticas vale estáis haciendo sus cuentas vale ya por aquí oh vamos bien yo creo por eso espero es que esto es súper grande eh vale 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 ahora sí ahora sí vamos bien o eso espero menudo chiringuiti bueno si esto es un árbol hay como un una zona de plantación y todo no no como lo tienen montado aquí mira hay colega aquí ya tomado por saco está horticultor venga sí yo yo quería hablar contigo qué sucede sí es sólo que bueno como sabes hemos estado intentando cultivar fruta me alegra ver que seguimos conservando algo del viejo escondite el orgullo de martel era un arbolito cuando ella lo rescató de los escombros pero míralo ahora todo su esfuerzo está rindiendo frutos yo me hice cargo bueno luego de que pues ya sabes y ahora la fruta ya se puede comer y no sólo eso hasta sabe bien muy dulce de hecho martel le pudo quitar lo amargo impresionante muchos se alegrarán de saberlo seguro quería darle esta cosecha a los rompe maldiciones por todo lo que han hecho por el escondite podrías llevárselas y creo que es mejor que se las des tú claro que siempre no es mala idea dar buenas noticias de vez en cuando gracias martel se llevaba bien con ese grupo sir y cuando la hayan probado me aseguraré de que todos los demás coman también aquí tienes las llame manzanas martel en su honor escuchaste martel por fin llegó el día bueno muy bien las manzanitas aceptada frutos de refuerzo vale que pasa si no la priorizamos ojalá ojalá tenemos villas entrega las manzanas a los tales bueno vamos para arriba si me los cruzo pues se los doy como igual me tengo que ir a la misión bueno parece que me los voy a cruzar y todo por eso espero muy chulo el chiringuito he tocado un poco las cosas antes tenía la cámara automáticamente se giraba según íbamos andando ahora ya no ahora la giramos nosotros que era un poquito rollo la verdad te mareaba un poquito porque claro como se giraba aunque tu no quisieras era un poco molesto ahora ya pues la muevo yo a donde pienso que es lo suyo vale venga le damos aquí una manzana a estos chavales miren estamos aquí en la base pues como no ahora y seguimos a lo nuestro amigo les traje algo para comer tengan cortesía de martel toma y toma martel donde habré oído ese nombre no era la chica de la huerta es verdad jajajaja era un poco rara amaba sus plantas más que nada si y valiente como pocas recuerdas cuando corrió de vuelta al escondite por sus plantas cuando titan nos atacó espera estas son esas manzanas caramba estaría orgullosa y con razón gracias id muy bien hay otros bueno están por aquí cerca venga toma chaván creo que eran dos estas un regalo de la huerta por tu buen trabajo la alegría de la huerta que pintaca caramba que recuerdos la última vez que vi una manzana del escondite el viejo sidera el único que podía comerse esas cosas jejeje las arrancaba directamente del árbol sacaba de quicio a martel pero a él le perdonaban todo suena mucho al cid que conocí no estaban pensando en quedarse con todas o si esperen son las manzanas de martel verdad que bueno que alguien siguió con su legado no debió ser fácil menos en las tierras sombrías sin duda martel estaría feliz de saber que su esfuerzo no fue en pano clave dile al muchacho de la huerta que me traiga un par quieres y se va sin decir gracias bueno al menos yo si tengo modales gracias id puedes dejar la canasta conmigo me aseguraré de que todos reciban su parte ah y dale mis felicitaciones al jardinero si bueno bueno cachis es la mala que tengo que volver para atrás debería volver a la huerta e informar que ya he terminado bueno vale venga volvamos repetir si vale mira aquí está el muñetín este volador a ver si hacemos también alguna aunque ya habéis visto que son un poquito duretes hay que ir bien preparadillo para ir a por las bestias esas que nos van saliendo pero sí sí muy habrá que ir metiéndole también un ratito a por los bichejos sobre todo porque nos van dando cosas para bueno para el equipo directamente para poder fabricar equipo mamalol si eso siempre dicen lo mismo venga vamos a darle esto ya de paso y ya seguimos con la misión principal que bueno no está lejos por eso la he seguido porque no estaba muy lejos de hacer y bueno si hacer un plis venga chaval los rompe maldiciones te dan las gracias y sus felicitaciones se notaba que le tenían cariño a martel se acuerdan de ella después de tantos años debe ser porque era amable incluso con los opencos tímidos como yo eras tan buena persona martel porque tuviste que morir no 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 Yo no hice nada, de verdad. Pero gracias. No sabes lo que eso significa para mí. Por cierto, Oto quiere que le lleves un par. Y si te llegan a sobrar, ¿podría pedirte unas para mí? Por supuesto. Ahorita mismo se las consigo. Les gustaron tus frutas, Martel. ¿No es maravilloso? Creo que es hora de que te consiga unos hermanos. ¿Qué haces? Unos hermanicos de arbolitos. Bien, bien. Vale, vamos ganando ahí unas cosas ahí abajo también. Manzanas de Martel. Habemos ganado unas manzanas de Martel. Puede ser... Ah, vale, esto va para el camarote. Vale, pues muy bien. Pues ahora sí. Venga, vámonos. A... Vea el acantilado... Vale, espérate, que esto hay que pillar el mapa entonces. Hay que... Bueno, espérate. Tranqui. Voy a ir a por unas pocioncillas. Que nunca sobran. A lo mejor no me he hinchado a comprar, pero alguna sí que me llevaré. Que no sé ni cuántas necesito. Pero como estoy aquí cerca, ya más o menos me sé el camino, les compro algunas a la mujer. Vale, sí, creo que vamos bien. Les compro así un pipe pipe bien equipado. De... De... Pozozinas. Que siempre nos quedamos mocos al final. Creo que la música esta se puede cambiar. Me parece, no me hagáis mucho caso. Puede que sí. Vale, a ver, ¿dónde porra es? Por aquí. Le vamos a echar un vistazo a las pociones y tiramos millas. Esa escoba es como el camello de Gil. Lástima que no podemos correr más a tope. Venga, a ver. A ver, hija. Y bien, no te quedes ahí parado. Si piensas comprar algo, hazlo rápido. A ver. Mira, por ejemplo. Será mejor que no falte ni un Gil. Y por otra poción, que esto nunca sobra. Técnicamente me estarías robando. Eh, elixir. Ah, no tengo. Basta. Vale. Y esto, sales protectora. Píldoras heroicas. Vale, pues ya está. Sales protectora. Incrementa la defensa del 30% durante 90 segundos. Cuídate. Me quedo con las pociones. No me gusta perder clientes. Muy bien. Pues ahora sí. Vamos al acantilado. Engañido del dragón. ¿Mapa? Aquí. Pues ya está. Hasta que abrimos el S. Venga, aquí. Engañido del dragón. Tiramos millas para allá. Seguimos con la misión principal. De la historia. ¿Crees que estuvo bien no traer a Gaf? Él quería venir. Necesito que nos mantenga al tanto de lo que ocurre en Dalmequia. No quiero que Kupka nos tome por sorpresa. Además, tiene olfato para esas cosas. Tienes razón. ¿Y no fue Sid quien dijo que era mejor dejarles estos asuntos a los dominantes? Sobre todo si se nos presenta una oportunidad para crecer y mejorar, como él decía. Siempre supe que algún día volvería. Que volvería a Iron Home. ¿Para qué? Cuando supiste que eras Ifrit, tuviste la oportunidad de afrontar tu pasado. Si quiero continuar a tu lado, debo hacer lo mismo. Lo afrontaremos juntos. Hasta el final. Vamos. Lazos de sangre. Vale, pues comenzamos. Lazos de sangre. ¿Crees que el sur estará a salvo de tu madre? ¿O encontraremos la misma tragedia que vimos en el descanso de Marta? Es lo que me temo. Debemos darnos prisa. Hay varias poblaciones de camino a Puerto Isolda. Visitémoslos y veamos qué es lo que cuentan. Empezando por Amber. Vale, hay que ir a la aldea de Amber. A ver, abrimos el mapa. Ah, vale, está por aquí cerquita. Perfecto. Supongo que habrá que ir por aquí, por el caminito, ¿no? Oh, cosas, cosas. Conchas espinosas. Ahí lleva otro Bridges. Yo creo que vamos bien por el... Bueno, sí, más bien. Vamos, más menos, más menos. Vale, aquí unas plantitas. ¡Eh! Toma, chaval. Vamos, loco. No puedo hacer el ataque así, mamalón. ¿Para bicho? Vale, vale. Vale, voy a pillar ese brillo que había visto. Ojo, sí que está lejos de agresión. Vale, creo que va a haber... Bueno, igualmente vamos bien por ahí. Cuenta ahí, las mandangas. Ahí, a revantar. Toma. A poner. ¡Hala! Y ya recogemos eso y tiramos millas. Guile, guile, guile. ¡Uy! Pues sí, que nos van dando más guile. Que de costumbre. ¡Oh! Estos creo que son también... Para eliminar. Estos chocobos de colorine. Son como chocobos malos. Son como chocobos endemoniados. Bueno, ya está. Ya vamos a matar a esos. Venga, a tu casa ya. ¡Uy! Vale, cositas, cositas. Baja otro brillo por ahí. La madre que los pareo con los brillos. A ver. Uy, me estoy desviando. Vale, voy a poner ese brillo ya directamente. No, no, no. No, no, no. Llévate, dale todo. Todo tuyo. Toma, rayito. Reviente, reviente. Bueno, corre, corre. Voy, voy. Voy yendo, voy yendo. Voy a poner, voy a poner ya que le he visto. Pero es que esto es un vicio, ¿eh? Toma por saco. Esto, aunque también luego también. Poca gracia tiene ir a por ello. Y que luego sean cuatro guiles de merde. Colmillos no sé cuantitos. Venga, ala. Pasa de Dios. Vámonos que nos vamos. Venga, pida pisto. Vamos a... Mola que salte la valla sin un plan guay. Vean, vean, ahí vamos. Eso es una burla, la verdadera justicia. Lord Edwin nunca hubiera permitido esto. Cállate, idiota. O creerán que somos traidores. Mira, mira. Rosaria será purificada de sus sucias impurezas. Para que pueda renacer una vez más de las cenizas. Y ver un nuevo amanecer. Sería una lástima que tuviéramos que castigarlos a todos. Cuando la culpa es de unos pocos. Pues claro, su señoría. Tiene nuestra total cooperación. ¿Qué hacen los escudos negros en una aldea tan pequeña? No hay dónde ocultar a un portador. Deben estar aquí por otra razón. ¿Quieres acabar en la horca al igual que el hijo del molinero? De acuerdo. Ya me quedó claro. Bueno, pregunta a los aldeanos. Uy, este tiene aquí cosas. A ver qué tiene, amigo. No tengo mucho, pero lo mío es tuyo. Por un precio. Vale, nada. Vale, nada. Bordas azul cobalto. Le llena un 6% más la barra del límite al sufrir daño. Ostras, tampoco pinta mal. Vale, esto es mechadito, musiquita y buenas pasiones. Vende, a ver si tengo cosas. Vale, pues lo único que vende así interesante es esto. No está nada mal, pero ahora está lejos de mi alcance. Supongo que no volveremos a verte. Esperemos que sí, hombre, que te compro esa baratija. Vale, sabemos que está en Amber. Si vemos que tal, estamos enojos al mapa. Aquí. Bueno, pues si puedo volver, pues vuelvo y se lo compro. Joven. Disculpe, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿No te enteraste? Han estado causando líos. Han atacado a los cuarteles, robado suministros. Dicen que hasta mataron a un escudo negro. El imperio quiere respuestas y lo que el imperio quiere, lo consigue. Típico de ellos. Estén atentos, ¿eh? Los escudos negros pagarán buen guild por información sobre los responsables. Vale, Atena, Atena. ¿Tienes que ser tonto como un burro si crees que puedes enfrentar al imperio con sus cien legiones? ¿Cien? Yo pensé que eran mil. Vale, hay que ir por la zona para encontrar al siguiente que hay que preguntar. Ah, ahí el trago. Ahí. Pregunta que te pregunta. ¿Los viste, verdad? ¿A quién es? A los escudos negros. En la plaza. ¿Los viste, cierto? Al menos creo que eran los escudos negros. Nunca había visto uno antes. ¿Es la primera vez que vienen a la aldea? ¿Y tú qué crees? Amber está en medio de la nada. E igual pensaron que escondíamos a los rebeldes. Ojalá así fuera. Los entregaría y así me uniría a ellos. Eres un tonto. Los rebeldes que el imperio busca somos nosotros, Glyph. No lo sé. Tenemos que averiguarlo. Vale, hay que hablar con más aldeanos. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver si... Otro, otro. Buenas, amigo. Venimos desde... La habla. ¿Qué quieren? Quería saber si nos podrías contar más sobre los soldados imperiales que acaban de irse. No tienen que decirle nada a estas personas. Represento a la gente de esta aldea y no tenemos nada que decir. Váyanse de Amber y no vuelvan jamás. ¿Puedo preguntarle por qué? No sé quiénes son o qué hacen aquí, pero sus preguntas nos ponen en grave peligro. Los imperiales no tienen piedad. Exigen demasiado y son injustos. Pero si no nos quejamos y pagamos los tributos, nos dejan en paz. Aunque nos llamen cobardes. Si podemos evitar la ira de la virreina, entonces lo haremos con gusto. No dejaré que mi aldea se convierta en la siguiente ispul. Nos iremos enseguida. Esta gente vive con una soga al cuello. Creen que si cooperan con mi madre, ella será misericordiosa. Un reinado a base de terror. ¿Estás bien? Perdona, no... No es nada. Aún no sabemos a quiénes buscan los escudos negros. Bueno, sean quienes sean, deben considerarlos una amenaza si los persiguen de esta forma. Pero aparte de Marta, ¿quién más en Rosaria se rebelaría contra el imperio? No nos caería mal un nuevo aliado, pero... ¿Lo encontraremos antes que el imperio? Buena pregunta. Quizás podemos averiguar más en la siguiente aldea. Vale, pues está claro que hay que ir para allá. Vale, ve a Puerto Isol. Para allá. Para allá, pero es por aquí, ¿no? A ver... Ah, sí, sí. Una cabinata buena, ¿eh? ¿Y esto qué es? ¿Los influx? Vale, venga, vámonos para allá. Tiramilla. Seguro que por el momento... A ver si tengo puntos de habilidad por aquí para añadir. Sí tengo, tengo. A ver... Garra formígena, Nance. Mira, esta la puedo mejorar. Que tiene mucho... Le baja la barra esta de resistencia. Bien. Y... Ah, y esto lo podemos dominar. O que allá, pues lo dominamos perfectamente. Domina. Vale. Sin fin de salpazo. Vale. Pues lo hemos dominado. Ya no podemos mejorar la maje. Perfecto. Tenemos 300. Vale, voy a mejorar algo si puedo por aquí. Vale. De ahí no tengo... Para mejorar. Y... Porque esto son como habilidades... Eh... Nuevas. Aprendida. Vale. Vale. Esta es la... Acepta un tajo descendente con la espada en el aire con... Vale. Esta me parece bien. La podemos mejorar. Y luego se puede añadir en cualquier momento, ¿no? Me acuerdo. La espada en llamas y en mantenimiento al cuadrado. Sí, esta también lo suelo hacer. Venga. Dominada. Vale. Como es baratita, la dominamos. 170. Esta... Así, en plan rapidinchi. Salta contra el enemigo para llegar más alto y pulsar en el aire. Venga, pues también. Estas yo creo que son muy básicas que deberíamos... Eh... Dominarlas todas. Porque es el combate básico. Eh... De esto... Qué menos que mejorándolas. ¡Hala! El camino nos llevará por las montañas. Y derechitos al nido de cualquier monstruo o bestia que viva ahí. No pasa nada. Para eso estamos. Para pillar los bridge y bridge. Oh, mira cuantos bridge y bridge chachitos. ¡Ostras! Si es que es un bicho. Oye. Toma. Sí, sí, sí. Toma patadón. Toma. Estuve reventando aquí al personal. Toma, chaval. Toma, chaval. ¡Quédate abajo! ¡Ja! ¡Claro! Vale, hemos pillado los bridge. Y... A ver, que si me... Vale. Vale, podemos ir por este lado. O también por este lado. Aquí seguro que haya un bicho. A ver, espérate un momento que lo mire. ¿Será por aquí? Aquí tiene pinta de una zona muy amplia. Puede ser que haya un bicho por aquí cerca. Bueno, hay plantitas. ¡Hola! A ver, esta que la hemos aumentado. Bueno, la hemos dominado. Un poquito de jornadito. Tornadito. No, por ejemplo. Sí. Bueno, bueno. Los tornados estas son la leche. No de un pimiento. No. ¡Garuda, no! ¡Reventil! ¡Toma, chaval! ¡Enchúfale, enchúfale! ¡Toma! ¡Reventado! Vale, aquí hay una cosa rara. ¿Qué porras es esto? Pues habrá que verlo. ¿Qué? ¿En serio? Pulsera del minotauro. ¡Ole, ole, ole! ¡Bomperrito! Vamos a ver qué es eso de la pulsera del minotauro. O sea, ojo, ¿eh? Ojo, ahí lo que hay por el tirado. Vale, pulsera del minotauro. Un momentito. Equipo. Eh, guiles. Vale, vale. Vamos a ver la pulsera del minotauro esa. Aquí. Calle. Vale. Incrementa el daño exigido al ejecutar una estocada en un 5%. Vale. Bueno. Cosicas, cosicas. Camino. Vale, para allá. Vale, por aquí. Vale, hay brilli, brilli. Guarda más oscuro. Oh, oh, oh. No puedo enchufarle al tolgal. ¡Hora, tolgal! Toma. Toma. Toma, un poquito para vosotros. Toma. Guamacete, guamacete. Hombre, es que el Fénix... El Fénix es mucho Fénix. Pilla cosas, pilla cosas. Conchas de espinosas. Vale, ya está. Estaban ahí haciendo el Tonti. Haciendo nada. Estaban ahí haciendo nada directamente. Venga, sigamos nuestro camino. Vale, por ahí podemos meternos. Venga, vamos a meterlo por aquí. Ya por el Urgen, sí. Lo suyo es ir recogiendo todo. Sabéis, pasar... Ir yendo por todos los recovecos. Pero bueno, también puede ser un poco tedioso. Mira, otro bichejo de esto. Vale, vamos. Mola. Un poco de garuda, sí. Para que moleste. Para que moleste un poco. Toma. Toma, también. Así, un poquito... Un poquito de para todos. Es como mola el Tornado ese, eh. Qué espectacular. Vale, aquí para allá. Vale, de momento vamos bien equipados. Vamos con una movida, un medallón de experiencia. Otro medallón para ganar más pasta. Otro para no se quede de los enemigos básicos. Bueno, cosas, cosas. Me parece bien. Vale, llevamos a este amiguete. Vamos con Ifrit. Vamos con el Fénix. Hola. Venga, un poquito de... Ay, lo que no tengo... Ahora, ahora, suelta, suelta. Bien. Un poco de garuda. Un poco de rayo así para tu casa. Oh, cuidado. Toma. Un poquito para ti, así de esto. Bien. Vamos, baja. Baja, tonti. Bien. Cuando tengamos a... Bueno, ahora a Torgalp. Equipado. Siempre que nos bajen un poco la vida. Se nos queda como medio transparente la barra. Si le pedimos que nos cure, nos rellena esa parte. O sea que... Bien. Vale. ¿Puedo tirar por aquí? Ah, bueno, bien. Bueno, oye, bien, bien. Estamos por el sitio. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Espérate que hay un brillo. Revienta, revienta. Revienta. Pongo más poder de garuda. El poder de garuda. ¡Hala! Bueno, bueno, como mola el tornado este. Impresionante. Buah. Espectacular. Cerca. Bueno, yo pienso que es por aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Está claro que hay que cruzar el puente. Oh, sangre. Hay sangre, Clive. Muchas, muchas. Hay un magos. Y aún así... ¿Blanden sus espadas? Pues... Tenemos que darles las gracias. Nos han evitado la molestia de interrogarlos. Como súbditos de la oscuridad, purgaremos la noche y recibiremos el eterno amanecer. Vale, yo voy a ponerle el palito. Vale, vale. Esto. A ver. Amigo, amigo. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ay, es pasada voladora. Pero leche. Toma, un rayo. Y otro, dos pa' ti. Y otro pa' ti. Y otro pa' ti, pa' siempre. Toma. Espabilado. A tu casa. Toma. Ah, sí. Mococina. Vale. Movidas, movidas. Me parece bien. Respóndeme y te ahorraré el sufrimiento. ¿A quién buscan? Pues a ti. Te traje un mensaje. Encontramos a tus amigos. A los marcados que sacaste de nuestras celdas. Te esperan en Oldeel. Guardianes de la llama. Esa es la aldea de Oldeel. En marcha. Vale, está listo. Esto va a ser una emboscada. Una liada buena. Ve al astillero de Aldin. Ah, vale. Está ahí mismo. Vale, vamos a pillar ese brillo primero. Porque se va a liar. Tiene toda la pinta. Vale. Conchas espinosas. Venga, que no se diga. ¿Quién hijo mía no? A ver qué nos espera aquí. ¿Hueles algo, Turgel? Muerte. Muerte. Por el fundador. Uy, qué desgraciado. Se la han cargado. La madre retorcida. No, lo siguiente. Esto es obra de mi madre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué culpa tuvieron? No lo sé. Nunca logré entenderla. Pero esto. Clive. Averiguaré que la motiva a hacer esto. Y le pondré fin. Hay que irnos. No podemos dejarlos ahí. Estoy de acuerdo. Pero si los escudos negros han llegado tan al sur, puede que ya estén en Puerto Isolda. Pues eso, aquí era Puerto Isolda, que se supone que es otro chaval. A ver. Es aquí. Vale. Pues nada, hay que seguir hacia adelante. Como si no hubiera un mañana. No hay que irse. No hay que irse. Irse. Vale, aquí va a haber. Ah, muy bien. Aunque dudo que el imperio nos deje entrar a Rosalith. Vale, estos son los que los puedo matar. Así alegremente. Esto nos da un puntico. Oye, no hay que desmerecer. Toma. Bueno. Bueno, bueno. Ven, 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 ven. No sé por qué son como agresivos estos, chocobas. Pero están ahí como de colorines porque hay que... Es para matarlos. Están ahí. Agente. ¿Qué pasa? Refugio. Casualidad, no vienes de Old Deal, ¿verdad? El otro día había unos imperiales vestidos de negro que se dirigían hacia el puerto. A la mañana siguiente. No podías ver el sol por todos los cuervos que había. Salió buena. Venimos de allí, sí, sí. Salió buena. Es verdad, mami. Sí que escuché gente gritando por ahí. Cállate. Dicen que hay toque de que no aguantaremos una noche. ¿Cómo voy a vender mi... Son todos los arienses. Pero si este es su hogar. No podrán entrar por el sur viajeros. Ni por el puente Pigüela. El imperio nos ha desterrado de nuestros propios hogares. Lo pagarán. Lo pagarán muy caro. No encontrarán refugio en las mansiones, en las afueras de Puerto Isolda. Ahí no encontrarán más que ladrones y sinvergüenzas. Muy bien. Pues como nosotros, pues tiramos millas. Tiramos millas, a ver. Vale, a ver. Puedo llamar a... Ambrosia no puede ayudarme aquí. Ay, amor, por Dios. Ambrosia. No nos oye el silbato. Playa del silencio. Venga, fuera bicho No sé si tengo que ir por la playa ¿Puedo que lo tenga que ir? Venga, revita un poco ahí Como un rayito así para tu casa Y otros cuantos así De gratis Y aquí no ha pasado nada A ver ¿Hacia dónde? Hacia allá Bueno, creo que por aquí puedo bajar Así que tontamente Hola Cangrevis Toma Madre mía, qué poderoso El fénix este Corre Voy, voy, voy Bueno, esto se lo ha cargado A la mierda los bichos Vale, pero aquí voy bien Ah, bueno Solamente es para matar cangrejitos estos Bueno Vale Un poquito de garuda Así Volando Volando feo Volando feo Bien A por ahí Ahí, ahí, ahí Mandanga, mandanga Ahí, cobrar, cobrar Toma Muy bien Vale Voy a jalar Catorce kilos Pues hala Simplemente era como un rodeillo Por la playita Seguimos Fuerda Zarpazo, zarpazo Ven aquí otra vez Quedaba una Por ahí Ven aquí para acá Venga, vamos El Torgal de vez en cuando ataca Así, no hace falta pedirle nada Él va Va haciéndolo O sea que muy bien Hebra de seda Ah, está más cerquita Bueno, se quita Relativamente Pero bien Mira, otro brillo Por allí lejos Lázaro ¿Qué le pasó a este distrito? Será culpa de mi madre Seguro he hecho a todos los nobles que vivían ahí Y el lugar quedó abandonado Vale, pues yo voy a por el Bridges A ver, ahí se puede entrar No, de momento no Parece que de momento no se puede ir Pero el Bridges este me lo llevo Vale, sí que he visto bichos por ahí Porque, cómo no Cómo no va a haber bichos Pero bueno, mira Me lo he saltado Es la puerta principal Bien Aunque no somos los únicos que quieren entrar Vale, hay más gente Ah, mira Un viaje rápido Bien ¿Habrá algo aquí? No creo Porque los Bridges se ven desde a tomar por saco Calla Pues mira Si no me acerco Un cofre aquí he escondido Nada más de que los he hecho Bueno, son colmillos Que tampoco es para tanto Pero Claro, que también Si daos cuenta Que si lo ha puesto el creador Pues bueno Echarle un vistacillo Así Acércate un poco No mucho Por si hay algo Pero bueno Pues mira Así que había algo Vale Venga Vámonos Toda me hecha ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cinemática Mis hijos se mueren de hambre Tengo piedad Cobardes perros balderos No pueden ignorarnos siempre Déjenos entrar o moriremos en el umbral Será mejor que se larguen Ahora váyanse Cúdranse No cuelguen a esos corruptos Los cristales nos pertenecen a todos ¡Hijos de muertos! ¡Váyanse al carense de aquí! ¡Vuelvan a sus cositas! ¡Los despedazaré si no se largan! ¡Intétalo! No pasaremos desapercibidos Busquemos otra forma de entrar Ah, bueno, mira En vez de meterse ahí a liar la parda Pensé que podríamos convencer a los guardias O sobornarlos, tal vez Supongo que todos en esa turba pensaron lo mismo ¿Es la única entrada? Oficialmente, sí Pero en realidad, no Mi tío me contó que los nobles construyeron túneles para... Ir a la ciudad sin tener que cruzar los barrios pobres El Lázaro Ah, mira La puerta esa que estaba cerrada Por ahí entraremos a la ciudad Si tú lo dices Pero el lugar parecía abandonado ¿Crees que es seguro? Mientras siga abandonado Claro Vale, pues ya está La llama de la esperanza Ahora, mira Comenzamos la siguiente visión La buena noticia es que no hemos visto ningún escudo negro desde Oudil A lo mejor encontraron a quien buscaban Venga, vámonos al distrito de Lázaro Es por aquí La puerta Ahora sabemos por qué nadie vino para acá Seguimos buscando Vale, parece que esa entrada no se puede Pero habrá otra entonces Ah, no, era esta la puerta Vale Pues venga Abre, abre Distrito de Lázaro Atentate en el distrito de Lázaro Vale, ¿qué pasa? ¿Esto como laberinto no? Bueno, no No parece muy bien ¿Veis como lo recordaba? Que rápido pierde una corona su brillo Sí, sí, sí Vale, parece que por aquí no Hombre, aquí hay algo Bueno, clápagas Vale Cosas que se pueden vender quizás Cerca, cerca Vale, no puedo saltar Por aquí tampoco No parece muy grande esta zona O sea que alguna salida O entrada tiene que haber Vale, por aquí tampoco Mira, por ahí sí Oh, oh Calla, calla Cinematic No estaba abandonado Hay un señor Ah, bueno, que es un bandido Vale, la espada Más mugrosa Disculpen Ya nos vamos Sí, güey Bueno, bueno, bueno O no Claro que no Claro, ahora Mejor Ahí Y ahora ponemos a este Y echamos carato cristo A por ella, a por ella Mal que reventada Ahí Sí, señor Muy bien Perfecto Solo conozco a un hombre Que luchaba así Y falleció hace mucho Pues pronto te reunirás con él La bendición del fénix Imposible Pero si lo vi morir ¿Soy colega o qué? Discúlpeme, mi lord No sabía que era usted Le damos la más cordial bienvenida Por el fundador ¿De verdad es usted? Y tú eres Zero Wade Hablemos adentro Bueno, son colegas ¿Qué les pasó a los que no juraron lealtad? Salimos de ahí Antes de que el imperio nos ejecutara Aunque nos quedamos en Rosaria Y poco después Decidimos formar a los guardianes de la llama Pero No hay mucho que un puñado de escudos viejos Pueda hacer Contra el poder de todo un imperio Aunque Nos aseguramos de que no la pasen muy bien en Rosaria Aún así Últimamente Hemos tenido que enfocarnos En mantener a los pocos portadores Que quedan del ducado A salvo del imperio Las purgas Vimos lo que pasó en Uldil Así es Obra de los escudos negros Y de su señora Hablas de mi madre Pero no entiendo ¿Por qué querría deshacerse de ellos? Todos sabían que odiaba a los portadores Pero también sabe lo mucho que hacen por valestía Sin ofender, mi lord Pero por si no se ha dado cuenta A Lady Annabella Nada de eso le importa Con suerte se preocupa de su propio hogar Lo que es evidente después de la masacre de Eastpool Y Desde que dio a luz al hijo del emperador Su obsesión con los portadores Solo ha ido en aumento La verdad No sé por qué A lo mejor no puede soportar la idea De que alguien con poderes Pueda rebelarse contra su hijo Su hijo Sir Wade Los escudos negros se mueven Están marchando al puente, Piwela Entonces lo seguimos ¡Prepárense! Es la hueste principal Si acabamos con ellos Puede que Puede que podamos prevenir Que causen otra masacre Sin sentido Si no hago nada Seré responsable de la muerte De sus siguientes víctimas Ahí vamos Sir Wade Te ayudaremos Hemos presenciado los crímenes Que esos que se hacen llamar escudos Han cometido en nombre de mi madre Hay que detener esta locura No los dejaremos matar a sus anchas Exactamente Déjanos acompañarte Por el bien de Rosaria Esperaba que dijeran eso Muy bien Si así lo desea Será un honor Volver a luchar a su lado El honor es nuestro Sir Wade Cumplamos con nuestro deber Con mucho gusto Mi Lord Imagino que este plan necesitará más que un poco de ingenio Entonces tendremos que prepararnos bien Bueno Lo que sea absurdo Necesario Mira que hay un cofre Ceniza Ay deja de quejarte Al menos no estás muerto Supongo que le debemos dar las gracias Nos perdonó cuando pudo enviarnos a la tumba Claro Vamos con el chumasco Pero rápido Ah mira un comerciante aquí Espera Espera Amigo Es bienvenido a ver lo poco que logramos conservar Vendes tú lo mismo que el otro A ver Fajismo de cuantitos No se pegué Recibieron 3% de la barra del límite Si es lo mismo Borlas rojo escarlata 26 Madre mía Que caro Me está listo Esto vamos bien Vender ¿Te puedo vender alguna cosa? Sí Vale Estamos todavía Mocos de pasta Que la bendición de los cristales lo acompañe No podemos comprar lena Bueno Seguimos Hablamos con Wade Cuéntanos Cuéntanos Sir Wade ¿Cuál es el plan? Es algo bien simple Usted Lady Jill y yo Vamos al puente Pihuela Y provocaremos a la hueste en su campamento Pensarán que podrán acabar con los guardianes Y los escudos negros pedirán refuerzos Quienes sufrirán una emboscada de parte de los miembros escondidos en los cerros De esa forma podremos luchar en el puente sin terminar sobrepasados Aunque los escudos negros nos superan en número Prefieren luchar en unidades pequeñas Así que nos aprovecharemos de eso ¿Qué tan pequeños? No son un gran número Si voy con usted y Lady Jill No podría enfrentarme a ellos yo solo Pero hasta que llegamos Este era tu plan No has cambiado en nada Sir Wade Hemos enterrado a los portadores de Old Hill Perfecto Prepárense para la batalla Como usted ordene Gracias Sir Wade Quizás ahora descansarán en paz Solo hay una manera de darles descanso Poniéndole fin a los escudos negros Y eso haremos Vale Acepta, acepta Algunos pasajes se unirán a tu grupo como acompañante durante un tiempo Sin embargo No podrán acompañarte Si te desplazas a otro que te asuntes Ah, claro Lógico En la zona de esta pues vendrá el amiguete Seguro Vale Vale Ve al puente Pihuela La llama de la esperanza Enfrenta del cuerpo que vuelve a oscuro Vale Tenemos que ir al puente Pihuela Ese ¿Por dónde? Aquí acabamos como locos A ver Allí Puente Pihuela Va para allá ¿Me abre la puerta o qué? Sí La bendición del Fénix lo acompañe Vale Nos vamos tirando vida ¿Desde cuándo han estado tras los escudos negros? Desde que atacaron la primera aldea Localizamos a los desgraciados responsables Y tiramos sus cuerpos en vento calvo Obviamente Eso no les gustó para nada Ahora sí podemos Seguido desde entonces A tope Vámonos Tire millas Hombre Ya que le tenemos a Brusia Vamos tirando millas Que nos eche una manina Oh Estos son malos Son buenos Son ciudadanos Cuidado señora Tengo prisa Tengo prisa Tengo prisa Sígueme Vamos Ahí están Ahí están A su señal Mi lord Venga baja Baja hijo mito A ver Vamos por los malos Malos ¿Qué quieren? Ya les dije Tenemos un mensaje para la virreina De los guardianes de la llama De verdad creen que Un par de sucios vagabundos Una mujer Y un perro Podrán hacerle frente A los poderosos escudos negros Inténtenlo Y extinguiremos Su falsa llama Por Rosaria Por Rosario Vámonos loco Su estúpida revolución Termina aquí Toma 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 Rayito Esto para ti Así de gratis ¿Qué me falta? Sí, sí, sí Oh mira Un villo 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 Al suelo Machote Bien Toma un rayito Para tu casa Y otro Toma Y otro No pasa nada Venga Cómete el rayito ¿Qué sabe nadie? Ostras Ya está bien Hombre Vamos Ya está bien Ya estamos Hemos creado Vamos Vamos loco Le tenemos Miedo muerto Ven Ven aquí Bonito Busca el destrozo Bueno Un pesado Un pesado de esto Ideal más noble Más Completamente Errado Al profesarlo Solo nos han dado La razón Hay que purgar Esta tierra De la oscuridad Vale Dracónido Cuidado loco A ver Que me Atasca Vamos loco No le puedo tirar Bueno Un poquito Tornado Que le moleste Vamos loco Ahí ahora Ahora Reventa 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 Cuidado Cuidado Vale Cuidado Vale Duro 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 Ahí 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 Loco Al suelo Toma rayito Y toma otro poquito De esto Vamos loco Tenemos que acabar con esto Ya Acabar con el mejor hecho Ahora mismito Vamos No se está por aquí El pesado este Toma Voy Voy Fuego Toma Bueno con lo grotes Reventado Reventado más no puedes porque por pesado muy bien vale material 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 a su casa no veo a ninguno más y yo tu plan funcionó funcionó lo logramos le dimos su merecido a cada uno de esos estúpidos hijos de puta bueno esa boca quizás ahora ya no harán más purgas por un tiempo al menos quizás pero dudo que mi madre se quede con los brazos cruzados seguro hará lo posible para reclutar más escudos a su causa y las purgas empezarán de nuevo a veces me pregunto si la nación que conocimos ya no existe sus campos se secan su gente sufre luchamos para preservar su llama pero por cada enemigo que derrotamos otro aparece en su lugar sea como sea sigue siendo nuestro hogar y lucharemos por él como siempre hemos hecho y siempre haremos mientras las llamas del fénix ardan en nuestros corazones el ducado no morirá y sus leales súbditos soñarán con el día en el que la bandera de rosaria se hizo en rosalith una vez más sir juez creo que deberíamos volver a puerto y solda antes de que manden a más soldados una buena idea claro, está todo el parroteo visa o cumplida muy bien costosos de la oscuridad perfecto vale, bien, subimos de nivel ceniza etérea y movidas varias nada mal y por cuánto tiempo ha estado mi tío financiando sus actividades rebeldes desde el principio Lord Byron fue la primera persona con la que hablé luego de formar a los guardianes si hubiera sabido de este túnel antes no habría pasado un susto cuando casi me colgaron por tratar de colarme por los muros supongo que pedir una audiencia formal hubiera levantado sospechas y hay que mantener las apariencias si el virreinato llegase a sospechar que Lord Byron está ayudando a los guardianes confiscarían todos sus bienes y lo ejecutarían y entonces no podría ayudar a nadie por eso, aunque le duela en el alma tiene que fingir ser un noble leal ya que sabe que cualquier paso en falso lo llevará a la ruina esa es la razón por la que es tan cuidadoso no se sorprendan si les deniega la audiencia sobre todo porque usted debería estar muerto pues pensaré en una forma de probarle que no soy un fantasma ni un estafador tengo algo que podría ayudarle con eso último es el emblema de los guardianes úsela y quienes amen Rosaria sabrán que usted está de su lado muy bien lo usaré con orgullo por favor hágalo no quiero que mis hombres lo ataquen de nuevo a menos de que se lo merezca si tan solo Sir Tyler estuviera aquí para verlo o el Lord Comandante o gracias Sir Wade si llegas a necesitar cualquier cosa lo sé ahora vaya mi Lord puerto y soldado aquí vamos a ver al tío esto no me gusta de verdad piensas que creyeron que somos nosotros ni en sueños si me preguntas mi tío cree que somos impostores y ladrones así que vendrá a matarnos imagina mi sorpresa cuando me dijeron que mi sobrino vino de visita Clive Rothfield murió hace muchos años y por pronunciar su nombre vas a pagar con tu lengua ¿te atreves a burlarte de mí? soy yo Sir Crandall de Camelot leal sirviente de su ilustrísima eminencia Santa Sibyl la descalza Madhu infame hechicero por tus crímenes contra Dios y la corona pagarás con tu sucia alma maldita sea Sibyl la descalza incluso desde la muerte ¿te atreves a hostigarme? como desees abriré las puertas del infierno para poder contemplar tu figura atravesar bravo tío sigue siendo el mejor Madhu del continente oh Clive sobrino mío de verdad eres tú desde chico que te encantaba esa escena de la santa y el discípulo nunca me dejaste interpretar a Sir Crandall tengo que pedirte un favor tío Byron Rutherford avisa a la cocina que hay visitas cenaremos de inmediato pero tío no dejaré que me cuentes cómo lograste sobrevivir todo este tiempo con el estómago vacío vamos siéntense hombre no tienes que usar los platos caros Rutherford como para desmerecer una cena así que vieron los restos de una de sus famosas purgas ¿cierto? desde que es virreina Anabella ha sido una auténtica pesadilla para Rosaria pero estas atrocidades son el colmo algo la cambió aunque no sé muy bien qué pero la mujer que conocíamos se fue y un monstruo se quedó en su lugar ¿un monstruo? para bien o para mal me encargaron gobernar esta ciudad en su nombre por lo que debo fingirle obediencia y lealtad es lo único que puedo hacer para ayudar a Wade y a su banda de rebeldes sí nos lo contó has arriesgado mucho por Rosaria nuestra nación estará en deuda contigo han pasado 20 años Clive la nación que tu padre y tus ancestros lucharon por defender ya no existe quizás seguiría en pie si hubiera tenido el valor de mi hermano muy bien si un barco es lo que necesitas entonces un barco tendrás tengo un bajel en el puerto que podría servirles para el viaje estará listo para zarpar en unas cuantas semanas entonces nos crees absolutamente creerles solo un tonto creería siquiera una parte de lo que me contaron pero hasta esta noche solo un tonto habría creído que mi sobrino seguía vivo además sé de buena fuente que Clive dice la verdad ¿cuál es la fuente? la tuya claro siempre ha sido un pésimo mentiroso ¿eso es cierto? digamos que no es mentira no le demos ideas es mejor si no se entera de lo que estamos hablando lo único que me cuesta creer de todo lo que he escuchado es que tú seas sí siempre fuiste un buen muchacho pero ahora eres todo un bandido por lo que si no me equivoco eso me convierte en el tío del bandido estupendo ¿a quién asaltamos primero? Rutherford tráeme mi alfanje la pasaremos bien la pasaremos bien la pasaremos bien se ha emocionado el tío está claro es un buen barco ¿no crees? cuando salpemos nos llevará por el mar hirviente hasta el monte de Drostanus en tan solo tres días ¿en qué estás pensando? monstruos cuando luché para el reino de hierro lo hice porque no tenía elección porque cuando descubrieron que no me afectaban los latigazos empezaron a azotar a inocentes y así me convertí en su marioneta dejé que me manejaran me convencí a mí misma de que era otra persona quien blandía la espada y no yo huí de la verdad para no sentir el dolor y la culpa que la causaban y cuando me di cuenta yo no sentía nada nada en absoluto me había convertido en un monstruo bien no quiero ser un monstruo Clive ¿me entiendes? quiero elegir otro camino un camino mejor para vivir para vivir en libertad pero para hacer eso debo enfrentarme a mi pasado y cuando lo hagas estaré a tu lado estaré a tu lado al igual que tú lo estuviste conmigo gracias gracias Clive debo pagar por mis pecados solo así y solo entonces ese monstruo dejará de existir solo prométeme que no morirás con él es tarde vamos a dormir el viaje a Venumer es largo y tenemos mucho que contarle a los demás bueno bueno esto es como una película sacar unas patatuelas y a disfrutar vale regresa a la guarida vamos a ver esperemos que no se alargue mucho esto porque el vídeo ya está empezando pero bueno vamos a disfrutar de ello bien sangre hierro y fe perfecto solo el fundador sabe que nos espera en el reino de hierro aunque puede que Vivian tenga algunas teorías vale notas y tal vale pues un buen momento para dejar el capítulo misiones secundarias y tal porque así haré misiones secundarias fuera de cámara y demás genial pues chicos vamos a dejar aquí el capítulo ahí hay una que es para completar veis la del más esa ya completamos igual que conseguimos lo de los chocobos y aquí si vamos a las crónicas nos dice la misión que tenemos veis el bárbara el bárbara el bárbara ha puesto a disposición el clay para guardar amarrado en el puente de solda para cruzar el mar serbiente y arribar al norte de drustramus donde el laito del dragón se alza imponente antes de partir Klai y Gilles se preparan para destruir el cristal madre y acabar con la vida del patriarca quien esclavizó y el abogado a cometer toda clase de atrocidades vale pues eso es lo que vamos a hacer en el siguiente capítulo así que chicos lo dicho espero que os haya gustado el capítulo de hoy ha sido un placer como siempre compartirlo con vosotros muchas gracias por todo un saludo y hasta la próxima campeones